Sigue los siguientes pasos para evitar que los canales bloqueados aparezcan en la guía de programas, en la lista de categorías o en el menú de búsqueda. También podrás evitar que se escojan con los botones del control remoto. Oprime el botón Menú y selecciona la opción Bloqueos. Selecciona Ocultar para adultos u Ocultar bloqueados, seguida de la opción Sí para guardar los cambios. Si deseas mostrar los canales para adultos, selecciona la opción Mostrar canales para adultos o Mostrar bloqueados.